¡Eh, chiquita! ¿Cuánto cuesta? ¡Pinche vieja caliente, cabrón! ¡Son luchas, señora! ¡Son luchas! ¡Ya no se existe! ¡Vamos con la tercera, la tercera caída! ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Échale técnicos, venga! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Ahí viene el vuelo, ahí viene el vuelo! ¡Madres! ¡Lance! 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 ¡Pero querían primera! ¡Eh! ¡Foto! 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 ¡Foto en tuvebocas para que se calle! ¡Pégame, güey! ¡Sí, cabrón! ¡Duro! ¡Duro, duro con el Mazinger! ¡Duro! ¡Dale otro! ¡Se está riendo! ¡Quítale la máscara al Mazinger! ¡Otro! 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 ¡Ve, ve cómo le dejaste la cara! ¡Foto en tuvebocas para que lo agarras, cabrón! ¡Déjalo que se vaya! ¡Ya no está, güey! ¡Ya no me estiro! ¡Ya no me estiro! ¡Ah! ¡Ya no me estiro, güey! ¡Sí, sí se estira, sí se estira! ¡Sí se estira, parece linda! ¡Duro, duro! ¡Rómpelo! ¡Duro, duro! ¡Rómpelo! ¡Vamos, técnicos! Lleva uno. Lleva dos. El que sigue, el que sigue. El de la tanga, señores. El de la tanga. ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Es puto! ¡Qué putísimo! ¡Que te sobe ese porque es pervertido! ¡Que te sobe! ¡A huevo! ¡Súbete! 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 ¡Dale, amigo! ¡Súbete! ¡Defienda a tu carnal, güey! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, Catanquilla! ¡Sí se puede! El referee es uno nada más. ¡Pinches montoneros! ¡Nada más así pueden! ¡Pinches montoneros! ¡Pinches montoneros! ¡El referee es exceso de violencia! ¡Lo están lastimando, referee! ¡Ya lo mataron! ¡Pues no dijiste que podías contra 10! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Ya lo mataron! ¡Ya lo mataron! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Así está siempre el huevo! ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Séquicos! 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 ¡Mátenle a la artija de amarilla! ¡Oye! ¡Patearon a la bestia! ¡Danger! 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 ¡Niño! 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 ¡Chiquelira! ¡Chiquelira! ¡Lagartija! ¡Lagartija! ¡Mostaza! ¡Te topaste con pared! ¡No, conmigo! ¡Te voy a mostrar, güey! ¡Ese güey no mames! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Y eso, mamá! ¡Echale, cabrón! ¡Vamos, Héctor! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Ahí estás, monito! ¡Mátale a la artija! ¡Vamos, Héctor! ¡Levántate! ¡No te dejes! ¡Mátala a la bestia! ¡Una contra la bestia! ¡Una contra la bestia! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¿Y tienes? ¡Ambiciones! Te dijeron que son tus hijos, cabrón! Por eso te las quitaron, güey. Y es que la bestia es puto, y la bestia es puto, y la bestia es puto, y la bestia es puntisimo. Mata a la bestia. Al referee, ¿por qué? Él no está haciendo nada. No mames. ¡Te lo van a cobrar! ¡Deja de meterte! ¡Pinche bendiche! Ahí te hablan, referee. Está bien. ¡Duro contra el gordo! ¡Ay, cabrón! ¡Otra, otra! ¡Ahí va el vuelo! ¡Ahí va el vuelo! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Qué putos! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Qué niño, bebé! ¡Niño! Oye, tú vas al Rigo, vas a la Merced. ¿A dónde te invitaron? ¡Déjate ya! ¡Ay, chiquito! ¡Lo tienes! ¡Lo pierdes! ¡Lo perdió! ¡Y lo perdió! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjalo! ¡Va a luchar contra ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Y lo perdió! ¡Ay, pendejos! ¡Ay, pendejos! ¡Técnicos! 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 ¡Deféndelo, bestia! ¡Ahí va la bestia! ¡Cuidado! ¡Mátenla a la bestia! ¡No mames! ¿Pero qué le estás agarrando si ni tiene? ¡Órale niño! ¡Ve a agarrarle! ¡Pinche trenecito! ¡No mames! ¡Trenecito! 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 ¡No! ¡Este sí! ¡Este tiene de dónde agarrar! ¡No! ¡Ay, joder! ¡No te jales! ¡No te jales! ¡Reféry! 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 ¿Verdad que no nos va a doler? ¿Verdad que no nos va a doler? ¡Rítate, güey! ¡Rítate! ¿Verdad que no nos va a doler? ¡Cántela de la serpiente! ¡Este tiene de dónde agarrar! 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 ¡No va a abrir! ¡Puto el que se quede arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el chico! ¡Es que el referee no es puto! ¡A huevo, a huevo! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Pasarela! ¡Pasarela! ¡Motén dale! ¡Tú lo conté a la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Tú lo conté al pervertido! ¡Llegal! Lo dejaron por allá! ¡Jaja! ¡Llegala! ¡Oh! ¡Otra! ¡Tú lo conté! ¡Es del vuelo, es del vuelo! ¡Sí! ¡Tú lo conté! ¡Sí! ¡Vuelo! ¡Desde la terciera, desde la terciera! Madre ¡Bravo! ¡No le bajes el pantalón! ¡Cámara referí! Ya cábenla, que ya me aburrí ¡Vamos técnicos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vale, cuente, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Dile, ahora sí ya, dile, ¿cuánto qué? ¡Dale! ¡Chocoto! ¡Dulo, duro! ¡Chingue a su madre el que no le pegue al referí! ¡Dulo, duro, duro! ¡Dulo, sí! ¡Escuérrenlo! ¡Escuérrenlo como el de la combi! ¡Vaya a chingarles! ¡Escuérrenlo como el de la combi! ¡Ale, abre lo que se va! ¡Técnicos! 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 ¡Técnicos!